Música Hey what up ex gente como están sean bienvenidos a otro capítulo de lo mejor de discord en esta ocasión vamos con mucho pero mucho muchos conjuntos muy épicos muchos dibujos muy bonitos todo hecho en septiembre para y por ustedes sin más vamos a comenzar comenzamos con este de mau 2001 cual está bastante chulo que creo que está moda disimo no sé si no si está moda disimo porque ese es el revamp luego luego se ve que está todo modado sin embargo la maíz me gusta se ve chida se ve chingona se ve poderosa se ve bonita aunque aunque está todo modado está todo modado no deben de modear wey si pueden modear pero no deben de modear para lo mejor disco no wey hagan paro luego aquí tenemos este de carmesí fanfics que le tomó fotos a su o sea es una mana no es una mana porque la que sea mister satán pero mira que bonitas fotos eh están bonitas sus fotos wey me gustan mucho sus fotos tomó del modo historia tomó del modo normal y está muy bonita su 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 humana no es hay ahí ni es humana pero le vamos a dar laicasos aunque no tenga laicasos si le damos casos le damos triplicas mira ahora no se me mueve esto está chingón wey mira aquí tenemos otro conjunto este es de vito que dice conjunto random se ve bastante cool eh se ve como tipo tipo hipster tipo estética o sea de esas cosas que yo no sé de lo que hago pero pero que está bonito wey me gusta me gusta se ve se ve cool se ve se ve chingón sobre así muy de la roma wey así así eso es muy bien vamos a darle triple de caso wey por por su todo su flow a wey a chis a chis los mariachis este de conex no sé cuál sea dice el conjunto inspirado en este wey de anime y no sé quién sea wey pero está inspirado en él no no es cierto no está inspirado en él no si está inspirado en él si está inspirado se nota que me recuerdo de dragson me recuerdo que salió en no lo mejor disco sino en el en la portada wey digo salen todos los conjuntos en la portada pero pero no 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 sé wey está está bonito está bonito vamos a dejarlo ahí ya se parece al que sale en la de intensamente 2 a ese wey de final fantasy bueno de la parada final fantasy ese wey es igual y igual y igual y ahora tenemos este de darius darius dice que regresó al juego esta vez con mods chingada madre que no le pongan mods por favor o sea pónganle mods pero pero acá hacen creer que esto va a salir o sea si puede salir la miniatura web pero sea clickbait porque bueno no saldrá stick bait pero pero más en ver como que le pongo clickbait no le pongo clickbait no le pongo clickbait ustedes son los que toman fotos acá con mods wey no es correcto ilusionan a uno tan muchas las fotos de lo que se queda aquí están muy chidas pero pero ilusionan a uno luego cómo va a responder ante esto es a lo que oponen la miniatura apretá tomo de a tenemos 11 un conjunto de hernán web con un bastante sencillito pero muy bueno es muy bueno combinando la ropa personalizada que recién vieron bueno que recién acaban de dar más bien por porque estén de 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 la tienda web me hago me se me lengua la traba pero no importa hay con la marca vaina aprovechando aprovechando las ofertas aprovechando los conjuntos que bonito está en usar el doble de la está bonita bonito y aquí tenemos estos de violet que están juntos nada más paso paso uno por usuario pero aquí voy a tener que poner los dos porque están juntitos es que lo puso como en modo dolor de personajes pero aquí no es dolor de personajes y no sé por qué está como dolor de personajes pero no importa están chidos personajes están chidos personajes este sobre todo esta foto iría para miniatura iría pero no va a ir no hay porque voy a poner lo que va a poner donde se le vea mejor la cara que está muy listo un primer plan más así está así está siria para mí está muy bonito muy muy bonita esa yo creo que se la voy a poner a mi sabo uy mira qué chingón esta esta es leona de king of fighters está bonita está muy bonita y si le quedó si le quedó parecida digo la leona tiene el cabello un poquito más frondoso pero no hay un peinado como tal de leona en él en el sino pero si le quedó parecida a la leona aunque según yo leona usaba shortcitos según yo leona de street de de king of fighters usaba shortcitos según yo o sea que le falta el shortcito pero está muy muy apegada a leona si se parece un chingo está muy bonita si no saben quién es leona pues que en la igüe leona de king of fighters está muy bonita está muy chido el conjunto le quedó muy padre muy pero muy padre muy bien david qué buenos conjuntos le vamos a darle cuatro likes 4 4 4 se merece hasta 5 uy cabrón nada más pongo uno por persona pero hizo al terri bogart wey hizo al terri bogart no mames david hizo al terri bogart david hizo al terri bogart o sea hizo hizo a la leona y al terri si hiciera la ángel bueno es que no se puede hacer al ángel según yo o sea no hay la ropa suficiente le quedó excelente el terri le quedó excelente neta está buenísimo está está precioso está precioso de mis conjuntos favoritos este va para para miniatura sin pedos la leona por la luna yo creo que no la luna está muy bonita pero pero el terri se lleva el show el terri si o si tiene que salir en la portada está padre 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 hay as jason nos manda este conjunto para la serie femenina mira qué guapa está muy guapa muy poderosa muy potente muy buena combinación de ropa es como una saturgo yo pero femenina web neta yo creo que se hace referencia a eso no porque se parece se parece se parece hasta le posibilidades parecidas de verdad que se parece a la a la gollo pero femenina está muy bonita me gustó muy buen concepto muy buen conjunto muy buenos like triple laicas a huevo el tb1 nos mandó esta majín moon sea majín moon está bonita y está chula aunque creo que creo que no tiene parte de arriba o si tiene creo que está modeada no 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 wii trae la de caulifla que buen conjunto de se le ve muy bien se le ve muy bien se ve muy muy como decirlo muy atractiva muy atractiva sea el término correcto tiene muy buenas muy buenas poses el pelo blanco le queda muy muy chingón combina muy bien con la piel rosadita de la majín way el modo vista a mí le queda padre de verdad que es un muy buen conjunto de me gusta me agrada me agrada bastante este de alex creo que creo que de la acción seguro pero está bonito este de alex me gustó así cortito y fíjate parece modiado pero no está modiado wii está modiado para nada 100% dentro del juego muy bien muy bien me gusta me gusta y aquí vuelva aquí vuelve a salir brand gates acá épico crossover con con chino versposting wii y muy buen conjunto este es un muy buen conjunto tipo casual wii así casualón porque de verdad que hay mucha ropa que para cooperar tiene medidas te pego ahorita que todavía está el festival universos aunque creo que ya va a acabar pero está muy muy bueno y estas esta 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 si me hizo reír wii esta se parece la foto no sé cómo chingado sacó esta foto pero está como como las espaciasas foto está muy buena me me gusta esta esta ah es que es en el juego no 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 es cierto esa pose cuál es cuál es esa pose esa pose no existe o si esa pose no existe cabrón esta sí esa también es así es así es obvio que sí esa comiendo panecito de dulce wii está muy buenas las fotos eh me gustaron mucho ahí hay una que otra foto que pienso que es mod pero pero están muy buenas las fotos me gustan mucho saiyan muy muy buen excelente trabajo excelentísimo dinofun nos trae este personajazo que según yo se parece uno que habíamos visto de hecho se parece un conjunto que yo hice una vez para fachayín zeta de los primeros que hice le puso de story of time o sea el destructor del tiempo muy muy buenas fotos en muy buenas imágenes no me gusta me gusta y no me asusta no me asusta para nada muy buen como muy buen como usarle más y le puedo dar cuatro leyes xing y aquí tenemos este de alan que es la la ropa así normalita para el serín masculino o sea es un conjunto muy muy predeterminado facilito de replicar y está muy muy padre cuando cuando es un conjunto tan tan básico acá lo que destaca es personaje y la verdad es que el personaje de alan tiene una cara así como de cómo decirlo este original original normalmente los hay en siempre es una copia de goku y el de alan si tiene personalidad así con su pelito azul bueno en este caso no te osea si tiene el pelo azul pero es por la transformación pero me gustan me gustan los colores me gusta la actitud que le pone muy relajado muy chingón le vamos a dar triple de caso aunque ahí no se vea pero tengo estos de mensajes no leídos pero ahí está triple de mira este de cus wey está bien bonito no sé cómo es para tomarle estas fotos según yo la ropa de bulma está censurada pero al parecer no al parecer si le puedes tomar las fotos con la ropa de bulma no está está padre está bonito me gusta me agrada bastante bastante se parece tanto al pasaje de unit como el personaje de money pero está está bonito me gusta me gusta mucho la ropa de bulma y me gusta mucho las fotos que lo pude tomar aunque según está censurada a lo mejor es modiado a lo mejor es modiado con no te puedes quitar a mí este de memo este memo está súper modiado cabrón súper hiper modiado según yo falta que no esté modiado yo estoy inventando esta moda o sea esos pelos de esos pelos esenciales se ven súper modiados pero está muy chingona muy muy chingona la la morra wey mi compa que dice esa morra con esos pero yo no sé de esas canciones a mí no me digan a mí no me digan de esas canciones que yo no sé nada más le doy like a sola mira estos de mati wey que igual los envía así en conjunto así yo creo que si podemos temas de un conjunto por usuarios y los manda a todos juntos o sea para que no sean tantas fotos de uno que sean poquitas fotos de cada uno y mira qué bonita se ve suma y en wey está bien chula estaba para miniatura también se ve muy bonita wey me gustó mucho me gustó mucho cómo se ve se le ve muy chula muy tierna muy inocente el enamequiano se ve medio maquiavélico también podría ir para miniatura pero nada más voy a poner uno nada más voy a poner uno voy a ver cuál escojo para mí se ven muy bien los dos es muy muy bien los dos a huevo que sí a huevo a huevo mira este de le fue uniforme de entrenamiento le puso training y uniforme está muy bonita hoy está muy guapa su saiyajin me gusta me gusta el traje de entrenamiento se ve cool tiene personalidad se ve o sea combina muy bien con el saluka mayunbu o sea todas las piezas encajan bien todas las piezas encajan bien y la saiyajin en sitio se me hace muy bonita se me hace muy tierna hay con estos detalles en las mejillas el pelo en los ojos negros está muy bonita chance inicia y ni es humana wey yo no sé pero me gusta cómo se ve se ve guapo se ve guapo es mi definición de guapo mira este de lego lego dijo que a lo mejor alcanzaba a salir voy a censurar todo para que diga no voy a poner aquí un efecto difuminado para que no se vea con agua no es cierto está muy bonita eh me gusta está en como tipo con la playera así tribal wey el pantalón los ojos rojos está así como de todo a chacalear está muy bonita me gustó mucho me gustó mucho muchísimo muy bonito con muy bonito con vamos a darle triple de caso triple de caso y vamos para va letus letus envié este épico conjunto wey el presentador del torneo mundial se suma a los chingadas mira cómo se la parte a mister satán mira cómo se la parte mira cómo se pone a bailar le lanza piedras wey está padrísimo de los mejores conjuntos que he visto en mi vida de verdad fuera de mamada es de los mejores cultos que he visto en mi vida el cabrón del torneo mundial nombre súper súper increíble no puede ser o sea no puede ser posible que alguien ha hecho esto es hermoso bellísimo bellísimo ya con eso ahora si nos sacamos los conjuntos que chingón wey ahora si nos sacamos los conjuntos de la semana muy bien muy bien muy bien y te invito a seguirme los viernes a través de tweets y los martes a través de youtube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de rascali y ahora vamos con los dibujos comenzando por este enviado por la sandía estúpida o sea es moni no sé por qué se puso así pero está muy muy bonito su bueno no es de ella es la hila este la usi de alguien más no sé de quién pero versión dragon ball daima y se ve muy bonita y me gusta mucho cómo dibuja los ojos moni wey también me gusta mucho el detalle que ponen el sombreado de verdad se ve muy bonita la oreja está muy bien definida también el trajecito está bonito o sea todo queda bonito todo queda bonito todo queda bonito con dibujo a moni le daría triple de caso pero ya se lo he dado a que no podemos dar aquí tenemos este de razer que hizo una calabrita de one piece yo no sé por qué es tan icónica la calabrita de one piece se ve chistosa pero es que más que nada es por one piece más que el diseño es one huy 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 esta esta de ver ser que está pero perdí si pero perrón si si más que ver si el que hace unos dibujos web espero que youtube no me la haga de todos no se ve nada feo web no se ve nada feo así que la voy a dejar tal cual yo espero que no haya bronca con youtube porque están muy bonitos estos dibujos de leo y se ven bien bonitos así con crayones voy así tratan con acuarelas web se ven se ven chulos de se ven chulos y bonitos es una este semana es esta madre web es un tercer acto web un tercer acto este porque te das cuenta tiene un cubito esto es un tercer acto esto es un tercer acto esto aquí tiene un cubito y este cubito se hace un cubo más grande está muy pero muy padre el tercer acto se me recuerda al de marvel web pero pero realmente es un tercer acto pues ahí como cualquier tercer acto no está muy bonito muy bonito y por eso vamos a darle laica laicas o si me gusta que ahora tenga el triple laicas o aquí directamente para poner el tipo de casca oa 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 mira tenemos de sebas que hacer está censurado lo tuve que descensurar no está censurado o sea nada más porque que muestra tantito aquí pero bueno a lo mejor porque desde el visto desde cierto no podría ser otra cosa es que de hecho sí wey si le ves la forma así pues si le das nada más el 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 mi mente cochembrosa acaba de ver algo que no debía haber visto ahora entiendo por qué lo censuró discos no importa está muy bonito me gustó mucho muy buen muy bueno se vas muy bueno mira este boceto de vito que es su vito o sea es vito y dibujado por vito gusta está muy padre lastimosamente no está color pero el trazado el delineado está perfectamente hecho por vito es que vito dibuja precios pero precios y este este goku este goku fase esencial hecho por ver ser que el cabrón ver ser que también dibuja precioso pero precios o sea me animas que dibujo wey este es el fase el fase 30 algo así wey que tiene unos pelazos así que el tablos wey el tablos versión super saiyan sin ser esencial bueno no más bien esencial super saiyan es que la esencia es el pelo blanco entonces este es el no esencial super esencial así que si está padre está bonito triple aicas y este demonio wey está bien bonito wey la que había dicho antes la laila y este es la hilacita que bonita es me gustó mucho muy buen dibujo que bien dibuja monita este no puede ser nombrado este no puede ser nombrado wey no puede ser nombrado porque me banean wey no puede ser nombrado porque me banean pero es el cooler es el metal cooler no voy a decir el nombre wey ahí está escrito escrito pues no lo puedo decir si lo digo me bane y mira lo que es arte esto es arte hecho por conix mira es un artista es un artista de verdad aquí tenemos la gloria la gloria la o sea esto es lo que todo todo artista debe aspirar a hacer dibujar una 21 en bikini así de fácil una vez que haces una 21 en bikini ya te puedes consangrar como da vinci como como van gogh como otros weyes que también dibujaban chido no sé pero así así dibujando a 21 en bikini 21 en bikini igual a gotcha hago que si triple hay caso me faltó un like triple like muy bien muy bien muy buen dibujo este me encanta wey esta es la moni del oxo está muy bonita y me gustó mucho está muy bonita muy creativa la moni del oxo ni este de vito este es el de este anime todo todo chido el de mob estamos 100 me parece el primo de one punch man no mames está padrísimo pero padrísimo que bien dibujar vito cabrón de verdad que artista es vito y tenemos puro artista de calidad en el canal mía mía aquí tenemos otro de moni wey otro monique es un vegeta aquí en bañador como si fuera la playa hay con bulma diciendo ahora sí vamos a broncearnos wey para quedar como el goku de gt está muy bonito me gustó mucho me gustó mucho muy bonito muy bonito muy bonito muy chulo chulo re bonito mano y yo creo que vamos a terminar este con el este de j2c vamos a terminar con este j2c porque hay más dibujos abajo wey pero hay unos que no sé wey hay unos que no sé se me hacen medio baneables wey medio baneables porque están ahí medio ocultos wey pero me gusta mucho este bellito está bueno para terminar el vídeo no no es cierto ahorita sí no no si vamos a terminar el vídeo aquí porque ya se nos acabó el tiempo creo que este vídeo fue un poquito más corto de lo habitual pero es que de verdad le quedó padrísimo el bellito me gusta terminar con este dibujo está precioso o sea vimos puro dibujo precioso puro dibujo chido puro dibujo bonito y la verdad estoy muy orgulloso con el resultado espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí sin más espero este vídeo de lo mejor de discord haya sido de su agrado les haya divertido ya se viene sparking zero gente y siempre se los voy a recordar porque porque me encanta sparking zero yo sé que ustedes también y el continuo que va a llegar al canal también en fin espero les haya gustado les haya entretenido sin más yo soy rescali nos vemos a la próxima